Yo quiero ser esa luz, una hoguera que arda, yo quiero ser esa luz, esa vida que eres tú. Yo quiero ser esa luz, una hoguera que arda, yo quiero ser esa luz, esa vida que eres tú. Ha llegado a nosotros un horizonte nuevo, que vino de un hombre, que empezó la obra de Dios. Queremos tu luz, yo quiero ser esa luz, una hoguera que arda. No quiero ser esa luz, esa vida que eres tú, él fue instrumento, testigo y proteja de aquella palabra que en ti exigió, queremos tu luz. Queremos tu luz, yo quiero ser esa luz, una vida que arda. Yo quiero ser esa luz, esa vida que eres tú. Uh, 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 uh. ¿Qué te pasa, humanidad? Muchos hombres viven sin hogar. Peregrinos sin rumbo fijo, buscando solidaridad. Especiados, imaginados, son hombres que no tienen maldad. Ellos buscan horizontes nuevos y esperanza quieren encontrar. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. Unos hombres hoy darán sus vidas, creando un nuevo hogar. Con aquellos más olvidados, esos pobres que no tienen lugar. Familia que hoy son signos de esperanza y de unidad. La humanidad solo creerá cuando unidos construyamos la paz. Mi humanidad, tu humanidad, nuestra humanidad es nuestra humanidad. Mi humanidad, tu humanidad, nuestra humanidad es nuestra humanidad.